Hola, soy Deus. Pude haber hablado de Mastardos sin Gloria, pero decidí una película más barata y más chafona. Bueno, no es que... no, regresalo. Cuando George Romero recibió el dinero para la producción de El Amanecer de los Muertos, no tomó mucho en cuenta una cláusula dentro del contrato que estaba firmando, ya que para los derechos en Italia la película sería alterada a beneplácito por parte de Darío Argento, un maestro también. Y pues si Romero era una persona con mala suerte, el hecho de que alguien quisiera financiar una secuela de su saga de los muertos vivientes, pues ya era más que suficiente para él. Argento cambiaría algunas escenas, se elevó los momentos gore y contrató a sus amigos de Goblin para que hicieran un score alterno al que Romero eligió, que estaba constatado originalmente de canciones libres de derechos que pasan en los supermercados. El proyecto dejaría de llamarse El Amanecer de los Muertos y se titularía simplemente zombie. Y al igual que la película de Romero fue un éxito. No necesariamente una obra maestra, pero sí lo suficientemente rentable como para que los productores italianos tomaran en cuenta eso. Recordemos que los italianos ya habían tenido una oleada de westerns, de cintas yalo, de animales asesinos, de caníbales, de porno comedias, y pues ahora el nuevo tren eran Los Muertos Vivientes, los cuales también debemos recordar que no tienen derechos de autor. Estos fueron un regalo accidental del propio Romero al no registrar bien el nombre de La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Y pues por eso cualquiera puede hacer una película de zombie. Hasta tú. Curiosamente en Italia, tú podías hacer una secuela no oficial de cualquier película que para ese entonces estrenaba. Es decir, si yo consigo el suficiente presupuesto y la gente puedo ir a Italia y filmar sin algún compromiso, pues qué sé yo, la lista de Schindler 2 y Forrest Gump 3. Los que intentaron filmar una secuela de zombie no tardaron y el productor Fabrizio de Angelis fue el que se puso a buscar a su director, pues barato, para su secuela, el cual terminaría siendo Lucio Fulci, director que no le tenía miedo a cualquier género que le pudieras poner a filmar. Era barato, era rápido, rápido nivel, me tardo un mes en filmar tu película Fabrizio. El guión corrió a cargo de Dardano Sacchetti, quien anteriormente había trabajado con Fulci en su mejor película, Siete Notas en Negro, y su intención original fue la de no necesariamente hacer una secuela de las obras de Romero, sino un homenaje al concepto del zombie original, que aparecía en películas como Caminé con un zombie y Zombie Blanco. Zombie 2, o Zombies Come Carnes, comienza con un misterioso barco a la deriva sobre la bahía de Nueva York, el cual es investigado por dos policías, los cuales terminan falleciendo ante el ataque de un zombie regordete. La hija del dueño del bote se preocupa porque este bote abandonado es la única pista que ha tenido de su padre en meses, y junto a un reportero y una pareja viaja hacia la isla de Matul, la cual es atendida por un científico loco que está experimentando con rituales vudú y que ha hecho que los habitantes del lugar caigan bajo una extraña enfermedad. Fulci era barato a la hora de producir, pero no por ello un pésimo realizador. En Zombie 2, el maestro italiano entregó una película con un ritmo paciente, que a sabiendas de la competencia que tiene con las obras de Romero, hace dos cosas. Presenta unos zombies radicalmente diferentes a los habituales, mientras que los de Romero en ese momento se tratan de personas con un tono azul pálido de la piel y completos, los zombies del Fulci son los primeros en mostrarse con un tono pútrido, con insectos y una capa de lodo que, si bien es un poco gracioso y bastante sucio, tiene coherencia tratándose de muertos enterrados en el Caribe. Lo segundo es que tiene la audiencia de generar encuentros disparatados y crecientes, pero con una elegancia del suspenso impecable, la cual nunca le damos crédito al Fulci. El ejemplo más perfecto se encuentra en la secuencia de Paula, interpretada por Olga Carlatos, que bien podría haber salido en una película de James Bond, pero aquí está, acechada por un zombie mientras se baña, jugando al gato y al ratón, con ruidos asechantes y unos movimientos de cámara bastante curiosos, y una puerta que termina rompiéndose, la cual es usada en contra de la mujer en una de las muertes más maravales de la historia del cine. Fulci sabe que estás gritando del horror y todavía lo que termina haciendo es retorcer esa astilla en ese ojo, pues para que te retuerzas. O, si no estás a gusto, también tienes el duelo que nadie pidió, un zombie contra un tiburón. Filmada en donde más, en Isla Mujeres, México, con un tiburón ebrio y un entrenador disfrazado del monstruo, y pues es un duelo bastante, bastante complejo. Es además uno de los trabajos más memorables del maestro electrónico Fabio Fritzi, también un compositor bastante barato, que crea unos sonidos extraños con ruidos de playa, atmosféricos, y también el ruido caribeño que ha tocado en su totalidad en conciertos en vivo. Lucho Fulci llegó a decir que Zombie 2, y no únicamente generó más ingresos en taquilla que Zombie 1 y El amanecer de los muertos, y esto era para celebrarse. Era un director que normalmente vivía bajo la sombra de Dario Argento, y al que le tenía mucha envidia por ver que sus películas eran catalogadas como arte, mientras que las que él hacía eran basura. Ahora puede decir que su secuela no oficial ofrecía más que su revisión bajo contrato, y que además incitó la oleada de películas de zombies italianas que para los 80s formarían parte de los videos nasty y censurados dentro de varias partes del mundo. Un gran logro para el maestro Fulci. Esto fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes, y pues disfruten las películas de zombies, y también disfruten la playa. Y por el amor de Dios, no se peleen con tiburones de frío, eso sí está un poco peligroso. ¡Nos vemos!